Ok, vamos a continuar esta noche conociendo a los chicos de la nueva temporada. Así que la primera que vamos a conocer, quiere ya saber quién es, quiere saber de quién se trata. De ella no hay video y usted se va a preguntar por qué no hay video de ella. Bueno, ella fue la última seleccionada y ella no pasó por casa de guanto. Ella, la verdad, entró en el último momento y entró recomendada de alguien muy querido para la fanaticada y para la gente del combate. Principalmente a los fanáticos de los deportes, a la gente que consume deporte por todos lados. Bueno, ellos sí van a saber de quién se trata, pero el resto va a tener que conocerla por lo que demuestre aquí en este programa. Vamos a recibir en el circuito de combate, donde todos han dejado sangre, sudor y lágrimas. Nada más y nada menos que a Juliana Moreno. Juliana Moreno, vas a vestir ese uniforme de combate y vas a tener que dejarlo todo aquí en este circuito. No tengo ningún problema con dejar absolutamente todo. Lo que tenga que dejar, obviamente, es lo que tiene que ver el circuito y pues sacar la cara con el combate. Bueno, hay una cosa. Tú eres la dupla de una de las combatientes más queridas de esta tercera, bueno, de este programa de la tercera temporada. Y estamos hablando, para las personas que no saben todavía a quiénes o a quién nos referimos, de Christel Lazamba Alvarado. Eres la dupla radial, porque tú tienes un programa de radio con Christel, ¿verdad? Sí, bueno, actualmente ya no trabajamos juntas, pero sí trabajamos juntas por mucho tiempo y pues ya, igual, yo era amiga de ella cuando ella estaba acá en combate, así que nos conocemos muy bien. Ok, mira, Christel era muy aguerrida. No, la Zamba, estoy hablando de... Ah, ok. Bueno, Christel, la Zamba Alvarado era muy aguerrida. Yo recuerdo haberla visto varias veces competir. ¿Qué sentías tú cuando la veías compitiendo? ¿Tu compañera, tu pana, tu amiga, tu llave? Bueno, la verdad es que, bueno, nosotros conocemos bien a la Zamba, ¿no? Entonces sabemos que ella, de todas formas, es una persona fuerte. Entonces, cuando la íbamos a competir, pues sabíamos que iba a dar todo eso, ¿no? ¿Y eres tan buena compitiendo como ella? Espero, espero. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo voy a dar todo de mí, voy a dar todo de mí y no voy a dejar mal, pues, a nadie acá. Y sobre todo voy a dar todo por los colores de mi equipo. Ok, perfecto. Entonces, que así sea. Mira, tu equipo te va a recibir con un fuerte abrazo, por cierto. Yo sé que me vayan a dejar a la piscina, por si acaso. ¿No sabes? Ya sé, ya sé todo. Oye, eres adivina también, eres psíquica, chicos. ¿Qué pasó? Ya aquí ya sabe, entonces que coge el caminito. Nosotros la escoltamos nomás. Ok, perfecto. Vamos. Marchando. 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 Ok, perfecto En la piscina se ha dicho Oye, pero Brad, por Dios En serio Brad la cogió y la lanzó a la piscina Como con rabia, con piscina Y la hecha ¡Ay no!